Amelia Bono ha regresado a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se encuentra realmente después de llevar más de un mes separada de Manuel Martos. A finales de febrero, tras haber salido a la luz todo tipo de rumores que apuntaban hacia un posible distanciamiento entre ellos, fue la propia influencer la que confirmó la noticia. Y aunque en aquel momento se mostró ante las cámaras muy agobiada por la situación, ahora las cosas han cambiado. A través de las historias de su perfil de Instagram, Amelia Bono ha compartido un vídeo de lo más revelador. En él, podemos ver a la socialite disfrutando de los primeros rayos de sol de la primavera. Pero sin duda, lo que más llama la atención de esta publicación es la gran sonrisa que hay dibujada en su rostro. Prueba de que, a pesar de su nueva separación, la relación entre ella y Manuel Martos sigue siendo buena. A Amelia Bono solo le ha hecho falta una imagen para dejar al descubierto lo bien que se encuentra tras poner punto y final a su relación sentimental con Manuel Martos. Además, todo apunta a que el cariño y la cordialidad entre ellos siguen intactos. Pero esta no es la primera vez que la influencer utiliza las redes sociales para pronunciarse acerca de esta crisis familiar. Tras recibir varios mensajes a través de su perfil de Instagram, la hija de José Bono no tuvo reparos en denunciar públicamente algunos de ellos. Y aunque agradeció públicamente los mensajes tan maravillosos que algunos seguidores le habían mandado, Amelia Bono también confirmó que le estaban llegando comentarios bastante feos. A pesar de que en 2022 volvieron a darle una oportunidad a su matrimonio tras un año distanciados, el pasado 25 de febrero, se encendieron todas las alarmas a su alrededor. Y todo después de que Socialite anunciara su nueva separación, tras 15 años junto y cuatro hijos en común. En un primer momento, la madre de Amelia Bono desmintió por completo todos estos rumores, asegurando que acababan de comer todos juntos. Sin embargo, tan solo unos días después, fue la propia influencer la que desveló toda la verdad. Ante las cámaras de Europa Press, la exmujer de Manuel Martos confirmó su nueva e inesperada separación, aunque también dejó claro que este distanciamiento no es de ahora. Además, quiso aprovechar la ocasión para hacer públicamente una importante petición. Yo solo os pido por favor, que nos dejéis tranquilos, que tenemos cuatro niños pequeños y ya está. Por otro lado, y en un intento por calmar la situación, Amelia Bono confirmó que está todo bien entre ellos dos. Nos llevamos todos fenomenal y todo está bien, de verdad, pero dejarnos en paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.